Lucas Monteverde en Clic Polo Antes de la nota me preguntaste ¿De qué vamos a hablar? Ok, tres temas Y te pregunto numéricamente tres temas ¿Cuántos abiertos ganaste para el arma? Cuatro ¿Cuántos caballos tenés en tu cría? Ya me pasaron la lista Y pensé que había 400 y hay 516 ¿Cuántas operaciones te hiciste en el cuerpo? En el cuerpo, bueno Varias, ¿eh? En la cadera seis Pero después tengo Tengo varias más ¿Qué empezamos? ¿Con los cuatro palermo? ¿Los 516 crías? ¿O las varias operaciones? Vamos a hablar de esas tres cosas ¿Con qué empezamos? Arranquemos con los palermo Qué más lindo Que me preguntaste primero Bien ¿Vos venís de una familia Polística? Pero no tanto ¿Te costó llegar A el polo de Lid? Al polo top? Sí, sí La verdad que sí Tuve los comienzos Bastante abiertos Y fáciles Porque me gustaba Y tuve por ahí la suerte De los primeros viajes Y eso De estar cerca De Gonzalo Pérez Padre Así que Ahí la verdad Que tuve unos comienzos Con muchas puertas abiertas Los primeros viajes Me los dio Gonzalo Jugué con él afuera Y después Tuve un momento Medio de estancamiento De los Una vez que tuve seis goles Con seis Y con siete Ya había quedado Medio Medio estancado Ahí se me había puesto Medio Medio largo Yo me acuerdo Que quería jugar abierto Quería jugar abierto Y no se me daba Y no Y jugaba la cámara Y la verdad que se me Creo que ya te lo he contado Alguna vez Pero a mí se me Se me da Cuando Cuando el Lolo Me invita a irme a Cañuelas Cuando pasa lo que pasa Que cuando Adolfito y Lolo Adolfito decide Dejar el Ertina Ahí Lolo me invita a Cañuelas La historia es a vida ¿Por qué Lolo te invita? ¿Cómo formaste el vínculo Tan fuerte con Lolo? Dos personajes Vos y Lolo No sé bien La vida Viste que La vida te junta Con gente Nos conoces Afuera sobre todo La primera vez que lo conozco Fue a Lolo En Australia Jugando en contra Yo no lo conocía mucho Me acuerdo En un partido Le eché a la puta Que lo parió No sé que me dijo Y yo le eché a la puta Que lo parió Y viste que Lolo Esas cosas Le gustan Y de ahí Jugamos mucho tiempo En España juntos Entonces jugábamos En España juntos Que ganamos una copa de oro Espectacular Fueron unos años La verdad Muy divertidos Con muy lindos recuerdos Entonces jugábamos afuera Y después En la época de ellos Jugaban en el Ertina Yo estaba por ahí Entonces Nada Así Se dio Por el polo Y cuando ellos se van Me invita A irme a Cañuelas Que parecía una locura En esa época Parecía toda una locura Pero Cuando te invita a Cañuelas Tu cabeza piensa Este está loco O tu cabeza piensa Yo voy con él Y vamos a formar un equipo No, no, no No lo dudé En irme No lo dudé Porque yo ya estaba agotando En Pilar Ya estaba agotando Las balas Se armaban por ahí Equipos Y donde yo Y donde yo no entraba No lo dudé En un minuto Pero no sé No me lo preguntes Porque Distinto No lo dudé Un minuto Arranqué Ya en la temporada Esa de otoño Arranqué Y la verdad Que la gente Pensaba Que yo estaba loco O que iba a volver Al tiempito Y no No, no Ahí sigo Hoy la verdad Que soy Soy de Cañuela Hace 20 años Que estoy ahí En el año 2000 Igualmente Del año 2000 Que me voy A que entro A jugar el abierto Se me hizo largo también Vos entraste El abierto En 2005 2005 Bien Todo polista Cuando le hacemos La nota de chiquitito Dice Mi sueño Ganar Palermo Seguramente el tuyo también ¿Cuándo sentiste Bueno, sí Yo voy a ganar Palermo En serio ¿Cuándo pensaste Que no era un sueño Que iba a ser realidad? Te digo la verdad Nunca fui muy consciente O de sentarme A concientizar esas cosas Hoy por ahí Lo miro para atrás Después de hace cuatro años Que no me subo un caballo Que me opero Con todo como estoy Y Y es como que fue otra vida Pero Le debe pasar a todos Calculo, ¿no? Fue como que inconsciente Yo sabía que quería eso Era mi vida No pensaba mucho Le metíamos para adelante Y Terminé ganando cuatro abiertos La verdad que Nunca me lo hubiese imaginado De los cuatro abiertos ¿Cuál recordás con más cariño? ¿El primero? ¿El último? ¿El del gol de oro tuyo? No El primero La verdad Que me lo acuerdo El primero capaz que fue el más El más lindo Todos, qué sé yo La verdad que Son todos lindos El primero 2005 Es el gol de Adolfito Desde corrida de cancha Sí 2006 Creo que Mariano 2007 O Lolo 2007 yo Y el 2009 El Lolo El No, al revés 2006 2006 fue el Lolo 2007 yo Y 2009 Mariano Bien Vamos a 2005 El primero El que más disfrutaste ¿Cómo vistele esa corrida a Adolfito? Adolfito va corriendo Va haciendo el gol ¿Te acordás qué pensabas? ¿Qué sentías? ¿Cómo? ¿Dónde estabas en la cancha? Y sí Estábamos todos Estábamos todos atrás Esperando el media cancha De De Matías De Matías Este Sí Me lo acuerdo Perfecto ¿Y cuando Adolfito hace el gol? Y No sé No lo puedes creer La verdad que no Calculo que ahí creo que me lo encontré A Lolo En la cancha Pero se arma La verdad que se arma semejante Ese Creo que no me quedó Ni No me quedó ni el casco Perdimos todo No quedó nada Yo creo que ese capaz de haber sido el más lindo Después Te lleva A una costumbre Jugar la final Y ganarla Donde ya después Jugar en la Dolfina Pasa a ser No tan lindísimo Pero con una presión Que no es una presión Que te molesta en el momento Pero No queda otra No hay otra opción Que ganar No opción Pero no Lo único que te queda Es volver a ganar Y vos sos un tipo muy distendido Muy relajado ¿Y cómo tomabas esa presión? No, no Hay que ganar No era consciente Va No, no Nunca me afectó la presión De que hay que ganar No No, no Pero Pero en el fondo Era Lo sabías No, no Y por lo general Sobre todo al principio Después En algún otro momento Nos habíamos acomodado Más de caballo Pero en el 2005 Que nos daban más Al principio Porque realmente No teníamos mucho A qué subirnos Lo que era Tortuga Y Herlingham Que por ahí Adolfito y Lolo Decidían Abandonar Porque no nos daban No nos daban Los caballos Entonces siempre guardábamos Las tres o cuatro mejores Para llegar fresco A Palermo Porque sabíamos Que no le podíamos competir A El Ertina Y El Ertina En ese momento Después que se va Matías Es Juanma Pablito Gonza y Facu Era una El Ertina Super top Potente Y creo Que Dos mil Siete Seis Siete Ocho Nueve Con 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 Una Caballada Que no sé Si la volvieron a tener Vamos a Tu gol de oro Relátalo Fue un lindo gol Varios toques de bocha La pescás por ahí El gol Estuvo bueno Además porque Porque le pego el grito Al Lolo Le dije Bartolo Le digo Viste Nada Los encara Dolfito Obviamente Como iba a ser En un suplementario Los venía encarando Dolfito Por la tabla De Dorrego Con la cuartetera Y Y medio que la pelota Quedó Se le tiran todos A Dolfito Y la pelota Medio queda Y cuando la pelota Queda Yo venía por el costado Acelerando Con Pablito McDonough Y cuando Yo venía en la turquita Y Pablito En la timba Que se le había pasado Facu Y el Lolo En el compinche En el padrillo Y cuando la pelota Queda Pablo Levanta Y cuando Pablo Levanta Yo acelero Y le pego el grito A Lolo Que se la encontró Y Lolo Le tiró Como venía Yo por eso Me le voy a Pablo Porque Pablo Levanta Porque vio que la pelota Quedaba Y yo en ese momento Que Pablo levanta Le pegué el grito A Lolo Y aceleré Y deben haber sido Dos toques De medio swing Viste Yo muy habilidoso Para el toque Nunca fui Pero por suerte Esa la lanzarte Con el cigarro Llevar la cabo Ahora en la cancha Y cambia Soque la pensó Y la diagramó Para él Pero por el medio Viene Luquitas Monteverde La bocha queda más atrás La recupera La Artina No la tiene Bartolome Castaño La que la saca Para Lucas Monteverde Que corre Para el gol De la victoria Se va acomodando Llega Pablo McDonough No llega No llega Y está Y está Y está Y está Y de esta manera El hombre 25 de mayo Luquitas Monteverde Por tercer año consecutivo Le da el triunfo A la Dolfina En el 2005 El Golfo de Cambiazo En el 2006 De Bartolome Castaño La esta vez Le tocó Al número 2 A Lucas Monteverde Si La Dolfina Es tricampeón Aquí En Palermo Sube a lo más alto En la historia Del polo mundial ¿Hay nuevo rey? No Sigue Sigue el dominio De la Dolfina Aquí en Palermo Nada De las sensaciones La verdad Que ese gol Es más importante De tu vida Y sí Claramente que sí ¿Lo volviste a ver en video? ¿Te emocionaste Y lo volviste a ver? No soy de mirar mucho Por ahí extraño un poco A la turquita Que se murió Y que nunca por ahí Le di la importancia De lo que fue Por suerte Ahora tengo varias hijas Me han quedado Me ha quedado buena Buena descendencia Bien Vamos al segundo número Empezás a jugar al polo Y a ver ¿Qué va pasando? Dijiste recién No sos muy consciente Las cosas Tenés 516 caballos Tampoco sos muy consciente De eso Porque pensabas recién Que tenías 400 400 Sí La verdad que eso También me he dado cuenta Que hoy por hoy Es lo que me viene Me gusta más que jugar Te diría Los caballos Y Y criar Y ir mejorando Eso me La verdad que es lo que me gusta Siempre admiré Está bien Ustedes son fanáticos Todo el tiempo Polo a caballo Caballo a caballo ¿No? Admiré que reconocen caballos De todos por todos lados ¿Cuántos de tus 516 caballos Reconocés? No Te diría que todos Salvo Los que me nacen Los que están naciendo ahora Que por ahí me voy Pero Se te pueden quilombar un poco Los potrilles Cuando son chiquitos Pero una vez que entran a Doma Dos años para arriba Los conocés a todos Sí Una vez que entran a Doma Los conocés a todos ¿Y qué sentís teniendo? O sea Existe un imperio Casi de la nada El overo Z7 UAD Un imperio ¿Qué sentís? ¿Qué sé yo? Es lo mismo que cuando Cuando llegué a jugar el abierto En la Dolphine Ganarlo No Son cosas Que no No son un esfuerzo Ni las planeo tanto Se van dando Me gusta Y es mi vida Y es un poco lo que le pasa Calculo que a los criadores Que Que lo hacen así Les va bien Es un poco Te vuelvo a decir Inconsciente Y obviamente Hay Hay suerte En esto también ¿No? Para suerte No creo en eso ¿Qué tres condiciones básicas Necesitas Alguien para ser un buen criador Como Luca Monteverde? No hay suerte No Primero Tener 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 las madres Tener material Porque si no tenés madres Igual Y después precisás gente Y precisás Un apoyo económico Para hacerlo así A bastante gran escala Yo Hoy Es una cría Que funciona Pero no soy De las crías grandes Tampoco Pero hay caballos Tuzos En este abierto 2020 Por todo lado Ando Vuelta Sí, sí, sí Funciona Y hay Pero no Lo que te quiero decir Que O sea Debe venir El Hortino Delfina Irenita Y después ahí Están metiendo el obero Sí Los machitos O sea Yo me considero En menor escala Que ellos Pero sí Funciona Pero Lo que te digo Suerte Tengo el mismo domador Hace 20 años Que es Antonio Ábalo A Vizcacha Que es Matías Benoit Desde toda la época De la Delfina Precisás Precisás gente Que lo tienen Todas esas Y bueno Y a la Y a Meta A la Sheikah Que yo Después que me bajé Me sigue bancando Y podés hacer Que las cosas funcionen Y podés seguir Comprando sangre Bien Pero también Hay una virtud De tu parte De Por algo El domador se queda Por algo Matías Vizcacha Hasta tanto tiempo Con vos Por algo Las cosas van avanzando Sí, sí, sí Y a todos nos gusta Lo mismo Somos todos fanáticos Y en el fondo Tirás todo Para el mismo lado Y vivimos Vivimos de eso No es que es un esfuerzo Ir a trabajar Es un estilo de vida Y entonces las cosas salen Después las tenés que hacer bien Y tenés que tener Como te digo Buenas madres Y usar padrillos Que hoy Está bastante más Más fácil Que en la época Que en el año 2000 O en la época Que yo arranqué Hoy Hoy hay mucho material genético Disponible Para Para poder hacer las cosas bien ¿Qué te causa más orgullo? ¿Cuatro o 516? No, yo creo que Que van de la mano No, no, no No sé Los dos Tampoco Te digo Que yo hoy Me agarro De los abiertos Y de eso Es como que Que ya pasó No, no Estuvo buenísimo No No pienso mucho Si gané o no gané Te digo la verdad Bien Hablabas De tener el apoyo De la Sheika ¿Cómo es tu vínculo Con la Sheika? ¿Cómo nace? Y a la Sheika Yo la conozco En el 2013 Que me invita Me invita Adolfito Entra por el lado De De Arma un equipo Adolfito Y nos invita a mí Y a Pablo McDonough Y empezamos a jugar Con ella La primera temporada Fue en el 2013 Empezamos a jugar En el alto En Inglaterra Y se fue dando El vínculo Y se fue dando El vínculo Y bueno Hoy van Siete Ocho años Y es una Un perfil muy bajo Ella Pero una gran promotora Del polo Es una gran promotora Del polo Fanática del deporte Fanática de los caballos Le gusta mucho O ponerle esto Del polo femenino Pero si Es una gran deportista Y fanática de los caballos Y también le gusta Es una relación donde Y me ayuda con la cría Y trajimos padrillos De carrera Con sangres muy buenas De afuera Y traemos madres Y también Es un proyecto En común Parecido A lo que soy yo Digamos Porque a ella También le gusta También es un Proyecto Y un estilo De vida Lo que estamos haciendo Bien Recién dijiste Cuatro años También sin subirte A un caballo ¿Eso si extrañás? Me gustaría Volver a subirme Por lo menos Para apretar Caballos En lo que es La hechura ¿Viste? Ya agarrarme Las ocho frutillitas ¿Viste? Que no me hagan Dorer la espalda Ni la cadera Y poder terminar De los seis Siete años ¿Viste? Para Para pasárselas A Luquín O al que sea Eso me gustaría Hablando Luquín Y antes de entrar En el último tema De la nota ¿Cómo lo ves a futuro? No, bien La verdad que O sea Todos lo vemos bien La pregunta es Vuelvo para atrás Vos decís Sí, todos soñamos Ganar Palermo Como inconsciente Bueno Casi todos dicen Este pibe En algún momento Por Luquín Va a ganar Palermo Deberían La tienen La tienen mucho más fácil Que lo que la tuvimos De lo que la tuve yo O de lo que la tuvo Lolo Por los chicos Son un poco Si querés Si querés Se encontraron con algo Que nosotros Yo no lo vi ni cerca Hoy Luquín Lo ves Lo ves con la capacidad Mental Sobre todo Porque el talento Lo tiene Vos lo subas Con caballos La capacidad mental Como para llegar A ganar Palermo Sí, sí La capacidad mental La tiene Después por ahí Al tener Todo tan cerca Y tan servido En algún momento Te hacen calentar Que Que la tengan tan fácil Y no sabés bien Si en algún punto Les puede llegar A jugar en contra Pero La capacidad la tienen Bien ¿Para qué se necesita Más fortaleza Anímica? ¿Para ganar Palermo? ¿O para soportar Todo lo que soportó Tu cuerpo En los últimos años? Qué sé yo La verdad Que Te lo vuelvo a repetir Lo que me pasó Cuando te pasan Las cosas Uno Cuando Viste Siempre le pasa Al de al lado Decís Uy pobre Y después Cuando te pasa Vos El humano Se la banca Para el que no sabe ¿Qué te fue pasando? No Bueno La enfermedad En la cadera En la sinovia En la condromatosis Que Es como un tumor Benigno Que Que me vuelve Me puse la prótesis Y me sigue volviendo En las partes blandas Y Bueno Esperemos que esta sea la última Pero bueno Tampoco es tan grave Viste Es gravísimo La verdad que Los dos primeros años Me costó un huevo Porque Yo quería que me operen Porque tenía que Tenía contrato Tenía que seguir jugando No tomaba conciencia De que el cuerpo ¿A mí qué me va a pasar? Si yo me opero Y sigo ¿Viste? Entonces los dos primeros años Fueron duros Anímicamente Sobre todo Porque todavía Quería seguir jugando Y no le prestaba atención Al cuerpo Después Fue como un Como un respiro espiritual De estos cuatro años Donde empezás a decir Bueno A ver Pará No voy a seguir jugando Da gracias Si duermo Tengo todo para disfrutar Porque ahí hemos hablado Varias veces De Tirado en la cama A vos Casi chorando de dolor Sí, sí No estamos hablando De un dolorcito de cabeza No, no Era mucho dolor La verdad que la pasé Muy mal De dolor físico Y el dolor físico Te saca de foco Con todo Viste No le podés prestar atención A nada Me chupaban huevos Los 500 caballos Los chicos Loli Hay Semejante grado de dolor Te No 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 te deja vivir Por suerte Eso Pasó Y Y ahora En el peor de los casos Si me Que quedaría así Viste Tampoco tan grave Mirás para los costados Es un tumor benigno Me lo tendría que seguir operando Es un garrón Sí Pero bueno Me gustó eso Te hizo más humano esto Más humano en el sentido de Mirás para el costado Y ves que Sí 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 Yo ahora veo rengos Por todos lados Que antes no veía Y pienso ¿Por qué le dolerá? Pobre tipo O Y yo Quieras o no Cuando uno está jugando Era el centro Viste Todos los reclamos de Loli Entonces ahora Con esto Yo dejás de ser el centro Empezás a ver A otras personas Desde empezando Por adentro de tu casa Y después Al resto Por ahí De vez en cuando Cuando se me va el dolor Y agarro viaje Me olvido Y me agarra de vuelta Así que Es un aprendizaje Diario A ver El resumen de la nota De los números De los Cuatro títulos 516 caballos Las enfermedades Y operaciones Se puede decir Que sos un agradecido De la vida Porque vos no buscaste nada Pero se te dieron Los abiertos Los caballos Y las recuperaciones Sí La verdad que sí La verdad que Soy un agradecido Y sigo teniendo La nada La esperanza De que esto Fue un proceso Y Y de que voy a poder En la próxima etapa Transitarla Sin el dolor físico Y Y bueno Si tengo que estar Abajo del caballo Estaré abajo Pero me encanta Verlos Y criar Y Y mirarlos Te conozco Hace mucho Sé que no te gustan Las notas No ¿La pasaste mal O estuvo bien? No, estuvo bien Te hago Dentro de 5 años Hacemos otra ¿Qué es lo que no te gustó? No 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 Gracias.